bueno chicos estamos en pixel gun hoy vamos a ir a hacer si vale hoy vamos a abrir algunos cofres 12 muy poquitos porque quiero intentar conseguir bueno es una locura vale pero quiero intentar conseguir la pistola falsa no voy a conseguirla eso es obvio vale chicos obviamente lo que me refiero es a que quiero estar un poquito más cerca de conseguirla y también quiero abrir una caja de estas porque como tengo poco dinero o sea debo farmear gemas quiero que me toque pues alguna cajita de gemas o alguna cosilla por aquí o sea que hoy vamos a hacer misiones pero vamos a intentar conseguir cajas también vale así que bueno es un vídeo random voy a intentar conseguir las misiones es que de hecho chicos me pasé el pase de batalla fijaos muy rápidamente es decir quedan 11 días todavía y yo sigo aquí con todo esto al máximo que voy a hacer no pasarme ninguna misión en estos 11 días hombre pues no sería un desperdicio si puedo farmear esta caja un montón de veces pues lo voy a intentar farmear me puede tocar incluso una skin como ésta bastante chula me entendéis pero bueno yo quiero gemas para recuperar lo que he perdido o sea lo que he gastado así que bueno vamos a abrir cajitas de estas y o una caja como mínimo y como mínimo y vamos a abrir también alguna de aquí así que bueno venga va sin más vamos a darle a ver primer lugar pero luego vamos a abrir una de estas en 3 2 1 ya está muchísimas gracias chicos sabéis lo caro que es todo esto me tengo 100 llaves o sea a ver yo no recupido las gemas las recupero ahí estoy contento por supuesto las recupero vale tengo ya casi para abrir una caja grande vale aunque ahora una caja grande no me garantiza que me van a dar la pistola falsa eso es obvio vale pero por cierto también tengo que abrir una caja grande en la cuenta pequeña pero en unos días cuando lo consiga claro aún no tengo me falta un poquito vale pues chicos vamos ahora a aquí otra cosa que quiero hacer también quiero también comprar esto de aquí lo del pase porque no me va a dar tiempo a farmearme viendo anuncios para el próximo pase de batalla así que esto me lo compraré también seguramente de hecho me voy a comprar ya me lo compro chicos o sea es que necesito estos tickets o sea es así esto es así lo necesito sí o sí veis ahora tengo suficientes como para bueno puedo seguir viendo anuncios por supuesto pero puedo abrir lo que quiera bueno de hecho no voy a abrir nada vale pero ya me entendéis podría si quisiera como no está la pistola falsa pues no puedo abrir absolutamente nada aquí hay gemas pero es una mierda pincha en un palo así que bueno poco más vamos hacia el evento otra vez y ya dejamos esto vale chicos a ver aquí podemos abrir esto mira 100 de estas vale pues ya está me he quedado otra vez sin dinero eso me parece genial y ahora vamos a abrir chicos bueno pues una caja de las rojas o la vamos a abrir después a la vamos a jugar a ver francotirador dónde está la gente bueno me ha matado no pasa nada así no ha ocurrido nada vale chicos vamos a hacer como que no ha pasado nada mira de hecho el tonto este babas me ha matado ahí lo tienes vale pues y así hasta llegar a 8 kills en la cabeza ya tenemos dos allí tendríamos una joder macho déjame y encima tío en 2023 o sea chicos es que estamos en 2023 lo digo para que lo vayáis sabiendo madre mía esta arma no mata la primera pero qué arma mataba la primera que yo recuerde había una que mataba la primera pero no me acuerdo macho es decir la utilicé ayer no en un vídeo chicos no era esta o ver macho vale pues nada matamos aquí y poco más chicos deciros lo siguiente a tengo que hacer misiones de matar 40 personas eh tranquilos que se lo consigo yo enseguida o sea haré cortecitos como por ejemplo ahora vale disparo en la cabeza pues ya lo tenemos ahora voy a ver si vamos ganando si vamos ganando entonces me quedo la partida o sea si vamos ganando me quedo eso es así chicos quedan 5 segundos o sea no soy tonto vale si vamos ganando yo me quedo en la partida claramente para farmear victorias consecutivas pin uy casi lo mato vale victoria bueno pues nos dan experiencia ganamos un nivel también esto también me gusta vamos a canjearlo rápidamente no quiero tonterías vale gracias por esto gracias por esto y gracias por eso por supuesto venga para atrás es que chicos tengo prisa vale porque no es tan fácil todo lo que estoy viendo vale para ver yo quiero hacerlo rápido y rápido es complicado para ver derrota 10 enemigos en el mapa islas del cielo vale eso también cuenta derrota 10 enemigos islas del cielo y derrota gente me lee vale pues lo que voy a hacer es lo siguiente nos vamos al modo aquí vamos a ver si se puede hacer aquí para conseguir los puntos también de la gran colega vamos a ir a ver dónde está el mapa de las islas del cielo lo cual no está en ningún sitio perfecto está por aquí seguramente islas del cielo y nos vamos aquí con el arma melee y aquí hacemos la misión de las 10 kills y las de ml que no sé cuántas son atentos todos vámonos o sea intento chicos hacerlo lo más rápido posible vale porque lo importante de este vídeo aparte de todo es chicos también abrir la cajita y que a ver si nos toca un arma nueva para o piezas de la del arma que nos gusta nosotros me entendéis o sea de la pistola falsa podría estar guay por lo tanto es lo que yo quiero es lo que yo busco me entendí chicos hoy te vas tú o qué pasa aquí ya que no se va el tío y que pesado si se ponen todos en la escalera madre mía pues nada vamos para ella y por cierto que hacen todos allí hay metidos tío joder macho joder de verdad van a estar todos campeando allí se pregunto y encima están perdiendo esto que es chicos un portal bueno sí es un portal sólo que yo no puedo utilizarlo oye no estaría guay que los portales los pudiera utilizar también la gente la gente tío es que creo que no se puede oye chicos ahora fuera de coñas vale no quiero insultar a nadie pero están haciendo el inútil ahí todo rato metidos ahí dentro vale o sea creo que voy a tener que ir a por ellos vale perfecto y encima tiene la última arma esa amigo de oro no chicos la del evento hombre esa tiene que matar bastante no lo sé a mí me gustaría subirla la subiré cuando tenga pueda entrar en la cuenta tocha o sea cuando pueda yo tranquilo que yo entro y lo intento si tengo alguna cuenta de tocha pero próximamente hostia qué guapo me gusta eso vale vale matamos a este de momento vamos bien no sé cuántas skills he hecho pero yo creo que más de cinco no chicos podríamos decirlo estoy inventando cuidado perfecto los y luces enrique muy bien pues siempre los ha subido muy bien siempre los ha hecho fetén o sea enrique muy bien en los yukens podríamos decir que es uno de los mejores jugadores del mundo en shiruken vamos a este bueno vamos ganando pero a mí no me interesa ganar chicos a mí lo que me interesa es farmear me las kills y hacer las dos misiones en una sola partida por ejemplo en estos minutos que quedan me gustaría hacer la misión tío si puede ser por favor y mira que estar más buena pero nada ni caso frente a todas las armas que tienen esta mierda de pixel grande matar de un solo golpe como las francotiradores de mierda y los padres que los parieron o la mierda esa de la navidad pasada pues frente a eso evidentemente no se puede hacer mucho y menos en melee es que es que cada chicos es que cada mapa es para cierta cada mapa es para cierto momento me entendéis por ejemplo en este mapa ni de coña funciona bueno la melee por ejemplo y menos si la gente viene a por ti de la forma que viene claro es normal pero bueno vale acabo de matar a 10 enemigos en las islas del cielo chicos ahora sólo me faltaría me lee ay dios mío lo podré conseguir en 11 segundos ni de coña pero es que ni de me cago en su me tío chicos puedo insultar es decir puedo hacer un vídeo insultando o sea puedo decir palabras fuertes a vosotros importaría vale matamos a este pero no lo he conseguido o sea no no lo he conseguido tío hombre aquí se puede hacer la misión más fácilmente claro porque aquí es melee lo que pasa que nos están pegando una paliza bastante curiosa es decir a mí no porque yo acabo de entrar a la partida y la partida estaba empezada pero ya me entendéis la paliza es enorme pero bueno el toro sigue funcionando en 2023 por supuesto yo creo que estaremos en 2025 y el toro seguirá funcionando yo creo que sacarán la segunda parte de final fantasy 7 remake y el toro estará ahí dando vueltas no es coña chicos o sea yo creo que sí yo creo que sacarán la expansión nueva del juego y aún estará ahí o sea literal pero bueno dejarlos a cada uno lo que quiera a ver pues nada vamos a hacer un pequeño corte chicos porque si no esto se va a hacer muy largo vale chicos tenemos las kills bien bien la parte está a punto de terminar así que ya me quedo chicos o sea ya que estamos me quedo porque por si me dan puntos no chicos no vaya a ser que me lo quiten no todo lo que he hecho o sea joder una cosa es irme de la partida cuando ya lleva un minuto o sea cuando sólo lleva unos segundos y otra cosa es irme cuando lleva tres minutos ya me entendéis vale pues nada experiencia lo del clan bueno bien o sea lo del pase batalla vale ahora creo que ya tengo todas las misiones que tenemos que tener chicos ya estamos en la recta final del vídeo por lo tanto falta alguna me cago en su padre y en su madre directamente claro que falta enrique tira 10 personas venga va una dos tres cuatro cinco seis siete y pues nada ya está ya tenemos chicos pin ahora pues vamos a los cofres vale a ver se ha quedado en tres minutos vale pues lo tenemos todo ya prácticamente no chicos yo creo que alguna queda por aquí ya veremos si lo hago a ver vamos a canjear todo primero a ver pero pillamos las de 10 enemigos bien luego pillamos la de 88 enemigos en el disparo a la cabeza perfecto se me ha quedado bobeado luego derrota 40 oponentes vale canjeamos esto y ahora ya tenemos la cajita vamos a pillarla chicos en tres dos uno creo que el vídeo se haga muy largo vale aunque sea un vídeo sin un poco de misiones y tal bueno vale gracias ya la probaremos esta arma la tengo chicos por lo tanto tengo una skin veis es que es que vamos a hacer misiones durante estos días que quede del pase batalla para ir formando poquito a poquito chicos en la cajita me interesa bastante la caja vale ya tenemos todo eso vale pues otro día formamos más misiones para más cajas a ver si nos tocan cositas yo quería el dinero pero bueno ya lo recuperaré todo entero así que a ver ya estaría no chicos ya está no sé decir yo ya tengo ya incluso el arma aquí la equipamos y ya otro día pues probamos esto yo nunca lo he visto vale ahora vamos a ir a la cajita de aquí atentos en tres dos uno por favor bueno 100 piezas bueno 100 gemas me podría haber dado 200 pero bueno gracias 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 muchísimas gracias bueno pues aquí estamos así que nada chicos vamos a ir dejando el vídeo he conseguido pues cositas misiones cajas y cosas así así que nada me he gastado el dinero pero lo recuperaré otra vez tranquilos de eso no os preocupéis así que nos vemos en el próximo vídeo chao chao